Junts ha anunciado la mañana de este jueves un principio de acuerdo con el PSOE para que la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, presida el Congreso de los Diputados tras la reunión ejecutiva telemática del partido que ha empezado a las 8 de la mañana. Según han explicado, fuentes de Junts han llegado a un principio de acuerdo en el que no hay una decisión unánime, sino que hay una división entre los miembros de la dirección. Por su parte, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha anunciado este jueves un acuerdo con el PSOE para votar a la socialista Armengol como presidenta del Congreso. Un acuerdo que pasa por lo siguiente. Así que repito, garantizar el uso del catalán y de otras lenguas oficiales en sesiones parlamentarias. Dos, constituir, conformar una comisión de investigación en torno al caso denominado caso Pegasus, un caso de espionaje aún no esclarecido, que ustedes saben que quizá ha tenido más titulares sorprendentemente fuera de este país que aquí. De esta manera dan a PSOE y a sumar la mayoría en la mesa de la Cámara, un pacto que incluye garantizar el uso del catalán y las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias y una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el espionaje a políticos independentistas mientras gobernaba el PSOE. El acuerdo incluye seguir avanzando por todos los caminos posibles para lo que llaman desjudicializar el conflicto político derivado del referéndum ilegal de octubre de 2017.